La verdad, venimos siempre con las mismas criterias de todas las carreras, desde ahí lo más adelante posible, pero bueno, nos arrancamos un poco con el pie izquierdo. Ayer en el prólogo hemos roto la caja y el turbo, así como estoy trabajando toda la noche. Hemos cargado gasoil ahí en la OI, el petrobrado, no sé qué es lo que es, y la camioneta nos cascabelea, así que estamos sacando todo el combustible para poder cargar el refinor. Así que bueno, esperemos que se acaben las malas rachas y podamos arrancar con el pie derecho hoy en el primer especial. ¿Estás siguiendo el campeonato? Sí, sí, venimos cuarto, venimos teniendo problemas en varias de las carreras, que venimos rompiendo caja, esperemos haber solucionado el problema, ya habiendo bajado la potencia y habiendo cambiado el tipo de rodado, que hemos puesto un rodado más angosto, así que la expectativa es que podamos andar bien. Los boleros ya son marca registrada en Tucumán y son muy conocidos también acá en el ámbito de Santa María, lo que nos gusta es esto. ¿Conoces estas tierras? Sí, sí, conozco, andamos andando mucho con el tema del Dakar, con el tema de los entrenamientos, con el tema de las travesías, andamos mucho en la zona de Campo Arenal, en el pie de Médano, hacia Palo Amarillo, Agua Amarilla, así que sí, lo conocemos, pero es un terreno muy traicionero y con el calor que va a ser, la arena va a estar muy caliente, así que yo creo que se nos va a complicar. ¿Qué temperatura se vive ahí adentro de la camioneta con estos calores? Y bueno, hay veces que por ahí en días normales estamos en 40 grados, 35 grados, y por ahí cuando la camioneta levanta temperatura, ponemos la calefacción al máximo y prendemos el ventilador para que tenga mayor circulación y puede bajar la temperatura del motor, así que ahí en ese momento estamos en 55, 60 grados adentro de la camioneta. Ahora Rodolfo, es impresionante el nivel de piloto que se viene en esta cuarta fecha, ¿no? Sí, sí, ha crecido mucho el parque automotor, cada vez hay autos mucho más competitivos, con mucho más presupuesto, están viniendo pilotos de otros países que le están a un nivel muy alto a la categoría, tanto en la categoría nuestra que la T2 diésel y la T1 y las motos, o sea, yo creo que es una carrera que va a crecer mucho y en febrero yo creo que va a ser un éxito la carrera esta de los 7 días, así que bueno, para eso nos estamos preparando. Amén de este inconveniente que tuviste, ¿cómo encontraste Santa María? No, Santa María se lo ve más lindo, yo paso todo cada 10, 15 días, estoy pasando por acá, nosotros estamos trabajando con algunas escuelas aquí en Catamarca, en la zona de Belén, así que yo lo veo cada vez más lindo, la gente siempre muy amable, siempre muy predispuesta, ¿no? ¿Hubo un entrenamiento duro para llegar a esta cuarta fecha? Sí, yo estuve andando, girando en una camioneta estándar hace un par de semanas, pero por algunos lugares para poder tantear los terrenos, que supongo que no serán iguales que los que vamos a correr hoy, pero me ando entrenando en el río Santa María, en el río de aquí y de atrás de la parte de Entre Ríos, Andaluala, así que bueno, esperemos que la suerte nos acompañe, que es un factor muy importante, ¿no? La mejor de la suerte, Rufo. No, gracias a ustedes y gracias a todos los sponsors, y gracias a San Roque, que nos está dando una mano también para estar acá.